Oh Dios eterno Tu misericordia Ni una sombra De duda tendrá Tu compasión y bondad Nunca fallan Y por los siglos El mismo será Tu me perdonas Me impartes el gozo Que no me guías O sendas de paz Él es mi fuerza Mi fe De mi reposo Y por los siglos Mi padre serás Mi padre serás Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento La siento La veo En mí Nada me falta Pues todo Tu fidelidad Grandes señores Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad No Tu fidelidad No 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 Gracias por ver el video.